Que queda ya de nuestro amor, todo acabó por merrón, la soledad, espejo fiel de mi dolor. Tantas promesas sin razón, que pronto el viento se llevó, todo cambió, ya nuestro sueño terminó. Y fue la duda la que opacó el brillo del amor, como la nube negra, cuando siempre volvía la sal. De aquel amor, entre tú y Dios, nada quedó, tal vez rencor, y solo Dios sabe por qué lo permitió. Y fue la duda la que opacó el brillo del amor, como la nube negra, Cuando se intercone el sol, cuando se intercone el sol, de aquel amor, entre tú y Dios, nada quedó, tal vez rencor, Y solo Dios sabe por qué lo permitió.